Los teléfonos actuales te permiten descargar un sinfín de aplicaciones y herramientas para mantenerte comunicado y entretenido, pero esto obviamente genera que la batería del equipo se agote. Por eso en el video de hoy te voy a comentar cómo prolongar la vida útil de la batería. Aunque parezca lo más normal y lógico, los especialistas recomiendan no cargar la batería al 100% justamente para cuidar el equipo. Realizar cargas de breve duración a medida que la batería se va consumiendo es lo más recomendable. También es muy importante evitar que la batería se caliente cuando la dejas mucho tiempo expuesta junto al cargador. El calentamiento no solamente es perjudicial para la batería sino que puede causar efectos secundarios en cualquier otra pieza del teléfono. Otro dato útil es el de mantener desactivadas la conectividad wifi y bluetooth sobre todo cuando no la estás usando. Finalmente recordá que todos los smartphones te permiten con una opción muy sencilla disminuir el consumo de tu batería y de esta forma evitar que te quedes desconectado. Esto fue todo por hoy, nos volvemos a encontrar en un próximo video de consejos tecnológicos de La Gaceta. ¡Hasta luego! Música 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 Música